Tommy's Window presenta Hazlo de todos modos Mandamientos paradójicos Este texto se atribuye a la madre Teresa de Calcuta pero fue escrito por Kent M. Keith cuando tenía 19 años y la Harvard Student Agency lo publicó por primera vez en 1968 Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas Perdónalas de todos modos Si eres bondadoso te acusarán de tener oscuros motivos egoístas Sé bondadoso de todos modos Si tienes éxito te ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos Ten éxito de todos modos Si eres franco y sincero la gente puede engañarte Sé franco y sincero de todos modos Lo que te cuesta años construir alguien podría destruirlo en una noche Construye de todos modos Si encuentras sosiego y felicidad podrían envidiarte Sé feliz de todos modos El bien que hagas hoy muchos lo habrán olvidado mañana Hace el bien de todos modos Hace el bien de todos modos Da al mundo lo mejor que tienes y quizá nunca sea suficiente Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos Ya ves, a fin de cuentas todo queda entre Dios y tú Nunca fue entre el mundo y tú de todos modos Un placer Un placer El GMT